Yo te he visto internado en las montañas, dibujando las mañanas con el sol. Yo te he visto montado en un colibrí, comiendo alguna raíz o dormido en una flor. Yo te encuentro donde menos me lo espero, salpicando el aguacero de mi lugar. Comandante, tu venganza es siempre eterna y fue de la forma más tierna al perdonar. Comandante, tu venganza es siempre eterna y fue de la forma más tierna al perdonar. Nicaragua luego sigue enamorada, sin putilla que se arregla con nosotros. Con su napa, su gran alma, cintura y bien le debe su hermosura al hombre del septentrionco. Con tu compañero, con tu mandante, con más corte, este ejemplo será siempre inspiración. Hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución. De mi pueblo legendario sentinela, el mismo que aún libera su corazón. ¿Cuál semilla germinando sos Tomás y lentamente te asomas a la razón? Hombres libres, como pájaros soñaste y con un verso fusilaste a su opresor. A menudo me tropiezo en las sonrisas que provoca tu caricia en los duños como vos. Nicaragua luego sigue enamorada, sin putilla que se arregla como flor. Con su naga, su tinaje, una cintura y bien le debe su hermosura al hombre del septentrionco. Compañero, comandante Tomás Borqué, es su ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución. Nicaragua luego sigue enamorada, sin putilla que se arregla como flor. Con su naga, su tinaje, una cintura y bien le debe su hermosura al hombre del septentrionco. Compañero, comandante Tomás Borqué, es su ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución. Y hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución. Y hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución. Y hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos, viva la revolución.